Sí, Pollo, así es, en la puerta del edificio donde ocurrió todo el viernes por la tarde. Estamos aquí en la calle Suipacha, Plano Barrio de Retiro, muy lindo barrio. Lindo depa. Edificios muy lindos realmente. Sí, muy lindo el edificio. A ver, como ustedes estaban contando, Pollo, la situación se da un tanto violenta y desagradable el viernes por la tarde cuando Florencia, la hija de Marcela Araujo, que como bien estaban diciendo ustedes, Marcela Araujo le hizo la donación en vida a su hija de este departamento, o sea, le quiso hacer una donación de dinero y le puso a su nombre este departamento. Pero el departamento lo estaba usando Marcelo Araujo con su mujer, ¿no? Por ese motivo tampoco tiene derecho Florencia, es lo que dice la abogada de Marcelo Araujo y de su mujer, por más que sea la propietaria del departamento, como lo están usufructuando el padre con su mujer, tampoco tiene derecho de venir y cambiar la cerradura así porque sí, abruptamente. Por eso, bueno, el viernes cuando llegó la policía alertada por un llamado al 911 de la abogada de Araujo, porque una vecina llamó a la mujer de Araujo y le dijo, mirá que está la hija de Marcelo cambiando la cerradura, está con un cerrajero, se quiere llevar cosas. Bueno, ahí es cuando llaman al 911 y vienen hasta acá y se encuentran con esta situación. Invitan a las partes a retirarse y también secuestran las llaves del departamento y también ponen una consigna policial. De hecho, durante el fin de semana hubo un policía aquí en la esquina como consigna policial hasta que la justicia resuelva la situación de este departamento que es el octavo B. ¿Qué es lo que se supone que quieren sacar a Guadalupe? Porque igual es de ellas, digamos. Claro, la información que yo tengo es que ellos estaban distanciados hacia dos meses, Marcelo y Graciela, y que ella ya estaba viviendo en la casa de un familiar por estos días. Cuando él tiene este problema de salud, ellos vuelven a reencontrarse y a tener un vínculo y ahí es donde ella va al departamento simplemente a buscar algunas cosas, pero no se estaría quedando ahí, digamos, por estos días. Sí, ¿Santi va a tocar timbre? Sí, estoy tocando timbre, lo que pasa es que como era de prever, no contesta nadie porque justamente el departamento se cerró, se fajó la justicia hasta que se resuelva la situación. O sea, vamos a tocar en el otro ahora, a ver. Ah, bueno, pobre vecino. Claro, pero por ahí vio algo, ¿no? Sí, en el mientras tanto que Santi toca ahí los timbres de los vecinos, la doctora Gallego, que justamente está fuera del país, lo que me dice es que es su clienta por Guadalupe. Buen día, señor, ¿cómo anda? A ver. Una consulta, somos de Canal 13, queríamos saber qué había pasado con el departamento de Marcelo Araujo. Ah, no sabemos nada nosotros, ¿eh? ¿No? ¿Ustedes no saben nada? No, gracias. Pero está fajado, ¿no? No, no, no. Esos son los vecinos que me gustan. Eh, no te cuentan nada. O sea, en mano para el programa, pero esos son los vecinos que van acá. No, 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 nada. En otros ámbitos, no para la tele, pero en el ascensor se churmean todos seguramente. O sea, como sale, el ascensor sale. Sí, dale a otro, Santi, dale, otro intento. ¿Otro? Sí, otro, otro. Siempre hay una vecina ocupada. Sí, alguien habla. Confío en una vecina que nos está mirando. Capaz tiene algo atragantado de otra época y aprovecha ahora y te la... Claro, lo que dice la doctora Gallego. A ver. Karina quiere informar, che. Se hablaba de violencia también. Perdón. Claro. Disculpe, sí. Perdón. Karina, no sé, que sabes de... ¿Cómo? Se hablaba de violencia de la pareja también. En el número no matí nadie. Dios, Mariana, perdón. Hacé tu magia, Santi. O sea, de eso también se agarran las hijas. Ah, mirá. El policía. Encargado nada, che. No me... Tampoco me contesta nadie. Esta es la consigna policial dentro del edificio, como pueden ver. Esto es... Y aparte, en ciertas zonas... A ver, por haber cubierto... Le molesta, digamos... Ah, sí, eso sí. Aparte, la consigna policial, que estén cuidando ahí, les molesta verse expuestos, obviamente. Sí, pero tiene lógica. Por estos escándalos, digamos, que los ven con ribetes. Estos departamentos suelen tener, no todos, palier privado. Sí, claro. Por lo tanto, tal vez una vecina no llegó a ver. Lo vamos a saludar a Carlos Monti, que está por teléfono también, que tiene muchísima data al respecto. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Oye, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué dicen todos? Bien, gracias por atendernos, Carlos, querido. Bueno, la realidad es que es un poco confusa la situación, por lo menos entre las distintas opiniones de cada una de las partes, digamos. Una cosa dicen las hijas y otra cosa, en este caso, dice la esposa de Marcella Araujo. Sí, y está muy bien asesorada Graciela Ocampo. Graciela Guadalupe Ocampo es el nombre de la segunda mujer de Araujo. Bueno, a partir de, te decía, el asesoramiento de la doctora Gallego. Hay un dato que a mí me suena, y me parece que no, no hay que pasarlo por alto. Porque si bien es cierto que le cambiaron la cerradura, si bien es cierto que el padre había donado ese inmueble de ahí, de la zona de la Recoleta, también es cierto, y esto voy a utilizar y voy a usar palabras de la propia abogada, la doctora Gallego, que en algún momento hubo violencia de género en esa pareja. Punto tal que hubo un llamado de parte de Graciela Ocampo al 9-11, y que fue lo que determinó la separación de la pareja. Entonces, me parece que acá se está mezclando absolutamente todo, porque se está mezclando el tema de la propiedad, del inmueble, con el tema de la separación. No divorcio, pero sí de separación. La doctora Gallego cuenta, inclusive, a mí me lo cuenta el sábado pasado, en Radio 10, en mi programa, que el mismo policía que acudió al llamado de ella al 9-11 por ese, lo voy a poner en boca de la doctora Gallego, supuesto hecho de violencia de género, es el mismo que se apersonó el viernes pasado, cuando se registró la denuncia por el cambio de cerradura de la puerta de acceso al departamento. Es decir, estamos en medio de una guerra que no es solamente una cuestión de propiedad privada, sino donde está involucrado también, según testimonio de la doctora Gallego, la violencia de género. Claro, pero, perdón, más allá de la denuncia esta que habla hoy, con Marcela Araujo internado, se acercó, se acercaron, están juntos. Bueno, a ver, la propia Guadalupe, Graciela Guadalupe Ocampo, fue quien lo internó a Araujo cuando él tuvo esa descompensación como producto de la enfermedad. Fue la misma, yo la voy a decir expareja, porque como no están divorciados, todavía sigue siendo expareja, pero fue la misma expareja la que llamó a la prepaga para poder internarlo. Sí, Karina, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que ella lo denuncia, digamos, o que se hace cargo de esta violencia de género que habría entre la pareja, el primer episodio, o es algo que viene sostenido en el tiempo? Formalmente, cuando digo formalmente, sería la primera. Formalmente, digo, cuando ella toma la determinación de llamar al 911 por lo que estaba pasando en el seno de su hogar. Formalmente. Yo desconozco si hubo algún otro episodio o si lo hubo y no hubo denuncia, eso no lo sé. Habría que preguntárselo a la doctora Gallego, que en este momento se encuentra en la ciudad de Miami, dejó por unos días. Claro, yo hablé con ella y lo que me dice es que todavía no da la cara, digamos, Mariana Gallego para hablar por su clienta, porque todavía tiene que hablar mucho con Graciela Guadalupe, porque su clienta sabe muchas cosas, que es de muy bajo perfil, que la está pasando mal, en que entonces todavía no quiere hablar por eso Mariana y contar como más detalles de esta situación, que es muy violenta. Sí, porque además en el medio, perdón, Carlos, en el medio de todo lo que quiere expresar o no, que quiera contar o no, seguramente más para la justicia que para los medios, sucede esto, que esto lo que hace es poner una lupa, no, pero además pone una lupa en el caso, esto lo que hace es lo trae a los medios, para después terminar hablando de todas las cuestiones que pudo haber habido, Carlos. Sí, a ver, Guadalupe Ocampo es una mujer de muy bajo perfil, siempre lo tuvo, porque sabía que la exposición venía del lado de Araujo. Araujo hay que reconocerle que es un excelente profesional, un gran profesional, alguien que cambió radicalmente el relato de los partidos de fútbol. Pero más allá de eso, ella tiene también su vida profesional, tiene su propio local de ropa, le va realmente muy bien, pero me parece que nunca mantuvo una buena relación con las hijas de Marcela Araujo, sobre todo con la mayor. Claro, tengo entendido que la relación siempre fue bastante hostil hacia ella, de ella hacia las hijas, y que bueno, esto determinó, o sea, me parece que lo del otro día es consecuencia de lo que estamos contando, me parece que las hijas tomaron la determinación de cambiar las cerraduras justamente como consecuencia de la denuncia que hizo la ex mujer de Araujo. Claro, lo que pasa es que, Carlos, perdón, ir ya con un bebé es ya tener una intención de tomar posesión del lugar, porque vos sabés muy bien que si vas con un niño ya es más difícil que te puedan sacar, claro. Sin duda alguna, lo que pasa es que hay que ver ahora qué hace la fiscal, o en la fiscalía, mejor dicho, con respecto a la denuncia que hace la mujer de Araujo, y también con la presentación que hicieron las hijas con respecto a la posesión de ese inmueble. Tiene que ver, digo, también, Marcelo, si es quien está viviendo ahí, cuando él salga de la internación, qué va a decidir él, qué va a pasar con su casa y con su mujer, digo, al margen de lo que las hijas hayan querido hacer en su ausencia. Bueno, la mujer de Araujo ahora, provisoriamente, está viviendo con una hija, está viviendo cerca de ahí, en la casa de una hija, y también, yo calculo, por lo que me han contado, no creo que ella vuelva a ese edificio, no creo que ella vuelva a ese departamento. Carlos, ¿qué se conoce de la primera mujer de Marcelo Araujo? Que entiendo es la mamá de las chicas, la mamá de Florencia. Claro, de Florencia y de... Bueno, en el año, si la memoria no me falla, creo que fue el año 2000, Araujo tomó la determinación de internarla en un negocio psiquiátrico por todos los padecimientos, la enfermedad mental que ella sufría, y bueno, obviamente hubo una separación, y ahí entra en escena Graciela Guadalupe Ocampo. Ahora, ¿qué se sabe de ella? Muy poco, muy poco. Sé que está asistida, sé que no le está pasando nada bien, pero bueno, no mucho más que eso. Sé que está dando vuelta una información que tiene que ver con un estado que no sería el mejor físico, digo, no solamente mental, ¿cuál, Carlos? De la primera mujer, no estaría en un buen estado físico. Claro, pero que está abandonada. Bueno, yo no quiero poner en boca de alguien esto que no lo tengo confirmado. Vos me conocés, Karina, sabés que si yo hablo es porque tengo confirmado. Claro, no, por eso te lo pregunto. Pero sé que no está en un buen estado físico. Olvidate de la cuestión mental, no está en un buen estado físico. Santi, quería hacerle una consulta a Carlos. Sí. Sí, más que nada, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Aquí desde el lugar, desde la puerta del edificio, donde ocurrió todo el viernes a la tarde. Preguntarte, ¿no?, a ver, ¿a qué responde para vos la actitud que tomó Florencia, la hija de Marcelo Araujo? Perdón, pero, Pollo, Pollo, no lo escucho, no escuché porque está en segundo plano. Bien, bien. Santi, comentaba a mí que se lo traslado a Carlos porque usted escucha bien, dale. Sí, no, básicamente, ¿qué cree Carlos que llevó a Florencia, la hija de Marcelo Araujo, a venir el viernes por la tarde, sabiendo que, digamos, que la mujer, Graciela Guadalupe, no estaba viviendo en este departamento, ya que cuando hizo la denuncia en 911 por esta supuesta violencia de género, ella se fue a vivir con una de sus hijas. O sea, no estaba en este departamento. Entonces, ¿a qué respondería la actitud de venir a cambiar la cerradura sabiendo que su padre está internado y que la mujer del padre está viviendo en otro departamento? Lo que pregunta Santi tiene que ver con qué querés que llevó... Ah, ¿escuchaste, Carlos? Sí, sí, esta última parte la escuché. Y obedece justamente a eso, a definitivamente correrla de la posesión del inmueble. Aprovechar estas circunstancias de que Araujo se encuentra internado para poder cambiar la cerradura, instalarse en ese departamento y quedarse allí. Ahora, lo que dice Santi es verdad. ¿Por qué lo hace ahora con Araujo internado, sabiendo de que la mujer no está? Eso no lo sé. Me parece que de esto debe obedecer a una estrategia legal que alguno de los abogados, el abogado que ella tiene, le debe haber planteado. Imagino yo, ¿eh? No, 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 no. Carlos, buen día. María, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Te quería preguntar esto porque todo parece ser que tiene que ver con la plata, evidentemente. Primero, Araujo fue un hombre que, como vos bien dijiste, cambió la forma del relato en la Argentina. Uno imagina que debe haber ganado realmente muy buen dinero durante toda su vida como para que hoy estén por ahí peleando por un departamento. Y recuerdo, y vos decime si no fue así, tapas de revistas en donde se lo acusaba él de que le había internado a la ex mujer para quedarse con los bienes. Sí, bueno, eso fue, ya te digo, en el año 2000, que nosotros, que en ese momento nosotros estábamos en América con Susana Rocasalbo e hicimos ese tema. Y recuerdo que hubo llamados, pero te puedo asegurar, llamados de toda índole, de arriba, de abajo, de los costados, para que desistieramos de avanzar con el tema. Porque interpretaban que, bueno, que había que mantener celosa prudencia en cuanto a la vida privada de Araujo. Pero más allá de eso, la verdad, si él se quedó o no se quedó con propiedades, no lo sé. Pero yo no le cuento las costillas a nadie, pero digamos que Araujo fue el relator número uno durante los 20 años, 20 y pico de años, de fútbol de primera. Entonces, digamos que, te repito, no le cuento las costillas a nadie, pero debe tener una vida tranquila, apacible, ¿no? Sí, me sumo a lo de Carlos Monti, es descortés, por supuesto, hablar de dinero es innecesario, pero claro, claro que sí, ha sido él, 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 el relator del fútbol argentino, muchísimos años. Y después siguió trabajando, pero insistimos, tampoco vamos a ponernos a hablar de dinero. Sí es cierto que un departamento en esa zona y en esas condiciones cuesta muchísimo dinero y por eso tal vez es que se están peleando. A mí me llama la atención porque tal vez Araujo, que en este momento está internado, no está de acuerdo con esta violación hacia el departamento. Bueno, eso yo creo que es uno de los factores por los cuales habrá que esperar qué va a suceder cuando Araujo, si Dios quiere, abandone la internación y regrese a su casa, a ver qué actitud toma él con respecto a lo que hicieron las tijas. De todas maneras, yo, a ver, dejame pensar en voz alta, alguien que tome una decisión así, de ir con un cerrajero y cambiar la cerradura de la puerta principal de tu casa. Yo me parece que, me parece, que previamente lo debe de haber hablado. Por supuesto. Vamos a esperar, vamos a esperar. Carlos, gracias por la comunicación telefónica, te vemos mañana. Si Dios quiere, a partir de mañana, sí, lo voy a acompañar. Le podemos ampliar información, ampliar información, me gusta decir ampliar información, no lo dije en todo el día, por eso lo quería usar ahora. Gracias, Carlos, que tenga buen día. Hasta mañana, abrazos a todos, chau, chau. Gracias, Carlos.